Hermanos y hermanas, hoy es la fiesta de San Francisco de Asís. San Francisco, famosísimo en nuestra iglesia por su historia vocacional. Hombre acomodado para no decir rico, y su riqueza lo puso al servicio de los pobres. Dejó su comodidad de familia, de la casa, para dedicarse a los pobres, a enseñarlos, a acompañarlos, a ayudarlos a comer y a vestirse. Y se revistió el mismo del traje de la humildad, de la sencillez para seguir a Jesucristo. Y lo conocemos en mucha parte en lengua, cultura, con esa famosa oración. La famosa oración de San Francisco de Asís. Hazme, Señor, instrumento de tu paz. Hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, pongo yo amor. Donde haya duda, pongo yo la fe. Donde haya desesperanza, pongo yo la esperanza. Donde haya tinieblas, que ponga yo la luz. Dios, maestro, ayúdame a consolar, sino ayúdame a ser luz, ayúdame a acompañar. Esa es la misión de cada uno de nosotros hoy. Pedir la intercesión de Francisco de Asís en nuestra vida para el vecino de la humildad. Incluso, se hizo amante, amigo de los animales. Llama a la hormiga, hermana hormiga. Al gato, hermano gato. A la vaca, hermana vaca. Por eso en una de San Francisco de Asís en mucha parte, se da una bendición a los animales. Tanto por lo que representen para la alimentación del hombre, sino también como un compañero, un ser que acompaña al hombre en el camino de la vida. Como en mucha cultura, la gente tiene perro, tienen gato, que siempre usamos en la casa. Otros tienen palomas, otros tienen otro tipo de aves que se usa hoy día en nuestras familias, en nuestras casas. Que San Francisco intercede por cada uno y cada una y hace de nosotros instrumento de su amor. Que no busquemos que nos aman, sino que nos preocupemos para amar a los demás. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.